Elien, ya tu sabes A ti te gusta como yo, te hago el amor A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, así que dale, vámonos La colera, no te hagas, sé que te encanta Ya no aguanto más, decíguese ya Tú tienes la cara, pero no eres santa Te gusta algo, tus amigas están vaciladas Te gusta la champaña, antes de noche, no te hagan la santa El hora del bling bling, dibujo sus coches Es lo que te encanta Te gusta la champaña, antes de noche, no te hagan la santa Que la callo milenos motivando a la yal, eso sí te encanta A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, así que dale, vámonos Yo quiero tu cuerpo, hago el sexo primero Después le hago el amor Ya ves que soy sincera, dame un poco de calor Mi amor, dale, vente Ay, yo quiero tu cuerpo Hacerte lo que quieras, donde quieras, mi amor Llenarte de pasión, ya que tú eres mi corazón Mi amor, dale, vente Nena, yo quiero besarte Vamos, vamos, por calentarte No te hagas así, no te hagas la juicil Que mi amor, quiero entregarte Nena, yo quiero besarte Vamos, por calentarte No te hagas así, no te hagas la juicil Que mi amor, quiero entregarte A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, a ti que dale, vámonos Eliel, ya tú sabes Está yo, milero Yeah, motivando a la niña Dale, cargolas Cargolas Y el hijo que no salía Llegó papá, oye Llegó papá Ya tú sabes Toma, toma Sai un baby Y menos para aquí No te hagas 엄청나 No te hagas más No te hagas más Solo te hagas más No te hagas más Eso te va a la niña No te hagas más